mi nombre es jesús andrés lozano egresado de la francisco de paula santander docente de insta core y del instituto pedagógico colombia el día de hoy vamos a hablar del tema de la cinemática la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sólo aplicada en la mecánica clásica el estudio de la trayectoria según el tiempo cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo tenemos que hacerlo con un punto de referencia porque puede variar el movimiento depende del sujeto que lo esté observando si unimos estos puntos vamos a armar algo que se llama trayectoria que al unirnos con el sistema de coordenadas se le conoce como el vector posición dentro de la cinemática se encuentran los siguientes sistemas escalares tiempo trayectoria distancia rapidez por último por dios por otro lado nos acompaña los sistemas vectoriales que serían velocidad posición desplazamiento y aceleración sí sí también 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 tiempo es aquella magnitud escalar que nos permite medir la duración de los eventos de los que eventos los podemos encontrar segundos horas días años etcétera distancia aquella que utiliza la medida de longitud metros kilómetros hectómetros centímetros milímetros es sólo en la medida internacional la diferencia entre rapidez y velocidad es que una es escalar y la otra es pectorial o sea requiere de módulo y de posición pero en ambas es la cantidad de cambio de velocidad pero tienen en común su magnitud o sea metros sobre segundos en la cinemática el punto de referencia es muy importante por eso el método del taxista está muy bien aplicado si queremos llegar del punto a punto b la mejor forma en la mecánica la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta ok pero esto no es posible si hay objetos que la atraviesan por eso la posición de la partícula está metida entre la trayectoria que es todo lo que ha recorrido el sujeto para llegar del punto a al punto b y el desplazamiento es evaluar cuando el sujeto pasó del punto a al punto b y por alguna razón el sujeto se ha movido durante mucho tiempo del punto a pero en su resultado final vuelve al punto a significa que no hubo desplazamiento y la aceleración es una de las leyes fundamentales de isaac newton es simplemente es el cambio de velocidad ya sea positiva o negativa o sea que si la velocidad aumenta aumenta o disminuye en física no se habla de desaceleración se habla de una aceleración negativa la que disminuye y positiva la que aumenta la velocidad suscríbete, comenta, comparte, dale like